Pues tú glorioso eres Señor y tu nombre es digno de alabar Haz mi corazón puro y estando ante ti, yo te adoro con todo mi corazón Pues tú glorioso eres Señor y tu nombre es digno de alabar Haz mi corazón puro y estando ante ti, yo te adoro con todo mi corazón ¡Aleluya! Yo te adoro Señor con todo mi ser, con mis labios te alabaré Yo te adoro Señor con todo mi ser, noche y día te alabaré Pues tú glorioso eres Señor y tu nombre es digno de alabar Haz mi corazón puro y estando ante ti, yo te adoro con todo mi corazón Yo te adoro Señor con todo mi ser, con mis labios te alabaré Yo te adoro Señor con todo mi ser, noche y día te alabaré Pues tú glorioso eres Señor y tu nombre es digno de alabar Haz mi corazón puro y estando ante ti, yo te adoro con todo mi corazón Yo te amo Yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo confío en ti, yo confío en ti Señor Yo te amo, yo te amo, en la roca me refugiaré Yo te amo, yo te amo, yo confío en ti, yo confío en ti Señor Yo te amo, yo te amo, en la roca me refugiaré Yo te amo, yo te amo, en la roca me refugiaré Yo te adoro Señor con todo mi ser, con mis labios te alabaré Yo te adoro Señor con todo mi ser, noche y día te alabaré Pues tú glorioso eres Señor y tu nombre es digno de alabar Con mi corazón puro y estando ante ti, yo te adoro con todo mi corazón Yo te adoro Señor con todo mi ser, con mis labios te alabaré Yo te adoro Señor con todo mi ser, noche y día te alabaré Pues tú glorioso eres Señor y tu nombre es digno de alabar Haz mi corazón puro y estando ante ti, yo te adoro con todo mi corazón Yo te amo, yo te amo, yo confío en ti, yo confío en ti, yo confío en ti Yo te amo, yo te amo, en la roca me refugiaré Yo te amo, yo te amo, yo confío en ti, yo confío en ti Señor Yo te amo, yo te amo, en la roca me refugiaré Yo te adoro Señor con todo mi ser, con mis labios te alabaré Yo te adoro Señor con todo mi ser, noche y día te alabaré Pues tú glorioso eres Señor y tu nombre es digno de alabar Haz mi corazón puro y estando ante ti, yo te adoro con todo mi corazón Yo te adoro Señor con todo mi ser, con mis labios te alabaré Yo te adoro Señor con todo mi ser, noche y día te alabaré Pues tú glorioso eres Señor y tu nombre es digno de alabar Haz mi corazón puro y estando ante ti, yo te adoro con todo mi corazón Yo te amo, yo te amo, yo confío en ti, yo confío en ti Señor Yo te amo, yo te amo, en la roca me refugiaré Yo te amo, yo te amo, yo confío en ti, yo confío en ti Señor Yo te amo, yo te amo, en la roca me refugiaré Yo te amo, yo te amo, en la roca me refugiaré Yo te amo, yo confío en ti, yo confío en ti Señor Yo te amo, yo confío en ti Señor Yo te amo, yo te amo, en la roca me refugiaré Yo te amo, yo te amo, yo confío en ti Señor Yo te amo, yo te amo, en la roca me refugiaré Yo te amo, yo te amo, yo confío en ti Señor Yo te amo, yo te amo, en la roca me refugiaré Yo te amo, yo te amo, en la roca me refugiaré